Y a continuación el líder del Campeonato de la Península Ibérica, el Barcelona Español, que se impuso por cinco tantos contra cero al Español, encontrando también un triplete de Leo Messi. Un minuto de silencio en el Camp Nou. Y comenzaba rápidamente un Barcelona que iba a encontrar con remates. Y a un Leo Messi inspirado, que al minuto 26, con el pase en profundidad, ya comenzaba a marcar. Y ya está. Situación incómoda para el argentino, pero que había comenzado ya otra vez. Leo Messi va a aparecer en una y otra jugada con las paredes. Y sobre el minuto 35, ya comenzaba ganando por dos tantos contra cero. El remate que tenía también la oportunidad para el equipo español, también catalán, y en el complemento la triangulación de Messi con Suárez, que va a encontrar nuevamente al argentino, al 67. Para el tercero, el ingreso de Dembélé. El centro y el cabezazo al 87 de Gerard Piqué, para darle el cuarto. Y para cerrar esta fiesta, el pistolero tras el pase de Dembélé. Luchito Suárez, que va a poner al minuto 90, el quinto para el Barcelona, y su goleada sobre el español.